A pesar de que los barbintonistas y enfogueros categoría escolar durante los dos años de pandemia preservaron desde casa su preparación física rumbo a la nueva normalidad, de vuelta a los entrenamientos en la última versión de los Juegos Escolares por limitaciones de recursos, este deporte no concursó. Sin embargo, atletas y entrenadores de la Perla de Sur, aún con las atipicidades del curso escolar por la reparación de la cancha donde se entrena, mantienen los entrenamientos sin dar margen a la desmotivación. Esperamos que poder, aunque sea unos meses, tener de entrenamiento en cancha para poder tener un buen lugar en la competencia si se da este año. Nunca hemos competido, no tenemos experiencia competitiva de ningún tipo. ¿Y cuántos años lleva el deporte? Tres. ¿Y qué espera como año de lanza? Una competencia para poder demostrar todo el esfuerzo que he tenido durante estos años de preparación. La verdad, un poco frustrada, pero dándole lo mejor de uno, porque al final este es el deporte que uno ama y preparándose para la competencia, que es lo importante. Independientemente de todo eso, se está trabajando en la creación de alternativas en la hora de que esos niños no pierdan su motivación, se mantengan entusiasmados y entrenando fuerte. Para mantenernos ahí en la cima, que sin fuego siempre se ha mantenido en la cima. De tal manera se cumple el sentido de pertenencia de estos jóvenes cienfogueros por el deporte, la raqueta y los volantes, y que pese a todos los inconvenientes durante estos tres difíciles años, no renuncian a convertir sus sueños deportivos en realidad. Desde Cienfogos, Primitivo Gonzalo, Noticiero Nacional Deportivo.